bueno no tengo espacio para bueno descargamos una aplicación de animaciones pero yo ni siquiera hago animaciones yo hago cómics hago algo de esfuerzo pero al final hasta yo me termino decepcionando pero bueno le pondré más empeño y espero que disfruten los cómics que voy a hacer un vídeo corto lo sé pero es sólo para decirles que yo pongo empeño en mis cómics para que ustedes tengan una experiencia divertida y perdón si no les gusta si no les gusta pueden ver otros vídeos de mi canal no hace falta que les guste todo sé que es un vídeo algo raro sé que es un vídeo corto pero es sólo para decirles eso nada más nos vemos hasta la próxima chau